En Gana, Perú ya tienen un nuevo local de campaña, muy cerca a la plaza de armas y frente a la plazuela de Belén, donde el vocero y congresista de Gana, Perú, Freyotaro Peñarana, efectuó una conferencia de prensa. Otárola enfiló sus baterías contra el gobierno, acusando de estar efectuando una campaña a favor del aspirante presidencial fujimorista y reveló que el expresidente regional Freddy Guilarde habría participado de una reunión de coordinación celebrada en Cajamarca. La cúpula de fujimorismo ha fretado un avión y se ha ido a Cajamarca. Y ahí se les ha encontrado una reunión con algunos personajes que son por ustedes conocidos. El primero es el señor Baca Campodónico, ex-ministro del fujimorismo, preso él, ha salido libre y hoy está integrándose a la campaña del fujimorismo. Es decir, nunca Keiko Fujimori ha roto como en pasado. ¿Y saben quién es el otro señor? El señor Freddy Guilarde. Ahijado o compadre de Adán García Pérez en Cajamarca, celebrando el pacto entre el adanismo. Ya hablo del adanismo porque también el APRA del antiimperialismo y el APRA de la Unidad de América Latina se está sumando a la NAPRO. El analismo está apoyando a Keiko Fujimori. Consiguientemente, lo que dijo leante es cierto. La señora Fujimori es la candidata del Palacio de Gobierno. Otaro Lapeñaranda también presentó a los cuatro voceros oficiales que tendrán a su cargo la campaña de estas últimas tres semanas en nuestra región. Vamos a defender López Macedo y a un del López Macedo, por favor, también aprende. Igual, vamos a dar unas palmas a nuestros voceros. La voz oficial de Gana Perú. Oportunamente les entregaremos a todos los periodistas los teléfonos de ellos. Esta vocería se va a incrementar, se va a ampliar. Los amigos de la prensa, seguidamente vamos a pasar a...